Saludame, mi amor, que llegue ¿Cómo está usted, señor Berni? Que no me diga señor Berni Dime, Berni ya está Ni señor ni señora, un momento Que esto es para preguntas, que la gente llame De su casa, de su carro, de los motores Y pregunte, entonces me van a preguntar Por esto y no es verdad que yo Porque Santiago diga, no hablar de Mel y Mel Yo sigo a hablar de Mel y Mel Si me preguntan, sí, cojo yo Porque, ey, me gustó eso Esto es sin filtro, mi amor Esto es sin filtro, mi amor O le cambiamos el nombre, con filtro Radio Show Se lo cambiamos No con Mel y Mel Radio Show, se equivocaron Dale, caminan, llamen, cojo yo 809-221-94 Tanto mareo y tantas y tantos A uno si a uno no, a todos, cojo yo Si, hombre Pártame esa vaina del gran maestro del cojo yo No hay gran maestro nada tampoco Pablo Beli, Beli, ¿qué va a ser el grupo de sin filtro? Ya que Santiago le puso una nota ahí Que decían que no pueden hablar más de Mel y Mel ¿Qué va a ser el grupo de sin filtro ahora? ¿Qué vamos a hacer? Seguir normal y hablando de todo lo que se tenga que hablar De todo y de todos El que se tenga que hablar Así que así vamos a seguir Continuamos Incluyéndolo a él O sea, es el primero Oye, oye Dice que no se puede hablar de nada atrás Ay, me encontré el doctor ahí abajo Y le cuente Y me dice, Bernie, maldita Él es fanático del programa A mí, a mí, a mí, a mí 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 Él es fanático Él está enamorado de mí Toda la vida Sí Toda la vida La boca llena de baba Bernie, para que le des un consejo A esas comunicadoras Que todavía tienen caliente el marido que tenían Y ya están con otra Pero es que se trata de eso De queriar, mi amor O sea, tú no puedes detener Tu proceso De conseguir dinero De que de dinero De que porque está caliente El otro Que se murió se jodió, mi amor El que se fue se jodió El próximo, next Que ese tato no tiene candado Dele para allá Y si está caliente todavía Si está caliente no se haga Que se pudran El que se fue se jodió, mi amor El que se fue se jodió Vamos, próximo Es mentira ¿Eh? Ya te ves el cuero Metido Ay, mi amor Tú lo que más caca Es para David Para David Es la mamá Bernie, mi amor Un consejo para la Torita Ingrid Jorge El adiento de caballo Mira, a veces cuando yo critico a una mujer Dicen que tú eres gay Porque tú eres un hombre Y critico a una mujer Lo que pasa es que este es mi trabajo Ahora Qué fuerte es cuando tú eres una mujer Con tan pocas condiciones físicas Para burlarte de las físicas de otra O sea, en el caso de Yelida Ella vive acabando a este y a Yelida O sea, obviamente tiene que acabarlas Porque ella las dos superan Mámonos, cálmate Da los nervios Ella las dos superan a Ingrid Cada una en su área En su área La ruina de ella Entonces tiene que acabarlas Eh, Ingrid, cuando tú te veas Por lo menos Aunque sea un 10% Como se ve Yelida Entonces Tú hablas Ingrid, yo no me meto contigo Es muy raro que yo te mencione Porque yo entiendo que yo no tengo Nada que hablar de ti Pero tú, cada vez que tienes la oportunidad Lo que haces es depotricar Y yo estoy harta De que aquí hay un grupito Que no tiene nada que hacer Y parece que se llama ¿En qué tú estás aquí fregando? Vamos a joder a Yelida ¿En qué tú estás? No, aquí Vamos a joder a Yelida Vamos a joderle Vamos a hablar de ella Yo estoy cansada de eso, Ingrid No me cojas en tu boca Arregla tú tu vida Que tienes mucho que hacer Tú tienes un niño chiquito Dedícate a atenderlo Tú tienes mucho potencial Porque tú no eres bruta Los consejos de Yelida Entonces No me cojas en tu boca, Ingrid y Jorge ¡Cógetela en una cama! Hoy te busco como el mar Busca siempre las arelas Aparte Ella es una mujer que camina Se cuelan de veneno Cuando salías de Camerino Perrín Caminando Así que ya camina Entonces explícame tú Vamos, próxima Cojo yo Dale Por favor Un consejo para Nabil DJ Nabil ¿Cuándo va a salir a la luz pública Su verdadera identidad sexual? Ya está bueno ¿Y cuál es su verdadera identidad sexual? ¿Eso es lo que tú quieres saber? ¿Cuál es su no? Porque yo lo sé Yo lo probé Dime ¿Quién es la jejece? ¡Próxima llamada! Yo sabía Por eso que tú lo proteges El protegido No, yo No es por eso Porque es así, mi amor De tamaño Justo como el mar Busca siempre Las arenas Saludos Sin filtro Una pregunta A ver ¿Es verdad que la pitoniza Vende mujeres? ¿Cuánto valdrá Verónica? Que tengo un dinerito aquí De una cancelación De un trabajo ¿Cuánto vale Verónica? No lo sé Porque ni siquiera sé Si se vende A veces se regala Ella ni siquiera se vende Ahora la pitoniza Pero hasta hombre ¿Quiere que te vendan? ¿Quiere su teléfono? Te lo mando Próxima No, y le cobra peaje Es para siempre Atención Si te vendió Es para siempre Ese peaje ¿Qué tipo te debe? Y el día que tú no lo pagues Te sacra Y te hace que el hombre Te bote por otra ¿Es mentira? ¿Eh? ¿Es mentira? ¿Eh? Continuamos Bernie Un consejo para todos ustedes Que están casi votados Para los conrujos Ese para cebolla Para el esquíramen de plata Para el sur Para el conrujo Ese para cebolla Para el sur profundo ¡Talas! Y yo espero que cuando nos voten de aquí A todas A todas A los seis A los seis Nos bloqueen también el Instagram Para que no tengan ninguna entanda Por ningún sitio Muertas todas Secas todas De aquí Para el mañanero Con boli Directo Yo voy para el mañanero No sé ustedes La opción es el mañanero No, no sé ustedes Y sacamos a boli Sacamos a todo el mundo Claro, claro Ok, entonces Si entra Amelia ¿Quién saldría del mañanero? Isaura Si entra Yelida ¿Quién saldría? Yvonne Si entra Tommy ¿Quién saldría? Manolo Zuna Si entro yo ¿Quién saldría? En este caso boli No, saldría a Nagüero ¿Tú estás haciendo cocote con el boli? Hoy te busco Busco como el mar Busca siempre las arenas Mariacha Estamos cantando mariacha Buenas tardes Buenas tardes Bendiciones Mi equipo favorito Bernie Un consejo para tu jefe Que ayer le dijo Barça de sal Al mejor equipo Que él tiene ahí Saco de sal Le dijo A nosotros A nosotros Un consejo para él Lo bueno es que el saco es él ¿Qué le dijo a ella? El dueño de la sal El saco es él La mina de la sal No sé qué cosa Le dijo a Santiago ¿Eh? ¿Eh? Bernie Un consejo A la mami Jordan ¿Qué es decirle Peppa Pig? A la patrona En los colmados Venden conitos Todavía de hilo Conitos Y también agujas Compra un conito Y una aguja Y date punto Y dedícate a eso Un buen rato Para que deje de hablar Tanta porquería O sea el punto en la boca No quiero Yo también debería Ahí es con una grapa Crácti 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 Continúa Próxima llamada Bernie te iba a pedir Un consejo En esta semana Para una figura Pero ya le dijeron Que no podían hablar de ella Así que mejor darle Un consejito a José Ángel Que deje su enamoramiento De DJ Colalé Que deje de enamorarte De DJ Colalé Que no sé quién es DJ Colalé Yo no lo conozco ¿Quién es Colalé? ¿Quién es Colalé? DJ Sam No sean los tontos Ustedes saben muy bien Claro DJ Sam O sea es dadivoso Da lo de él Es feliz Si tú ofreces el cae pájaro ¿Cuánto ha invertido José Ángel en placeres? ¿En placeres? ¿Tú tienes cuánto? ¿10 años en Medio? 15 años En Medio yo tengo 16 ¿Cuánto en 16 años Ha invertido en placer? Si hubiese ahorrado José Ángel mínimo Fuera socio De esta empresa El diablo Mínimo de pájaro Invertido ¿2, 3 millones de dólares? José Ángel no daño Ahora José Ángel no daño Y los buenos días José Ángel no daño No, el compra carro ¿Cuánto año? ¿O es desde niño? Médicos Hay que hacer embarazo Cuando hacen el tacto Desde ahí Continuamos Próximo Berni, Berni Berni Un consejo Para vaquero Mi hijo A ver si se orienta Para vaquero Vaquero ¿Qué está desorientado? Uno puede conocer Gente loca No La gente loca No entiende Y de la calle Te extraña No No, vaquero está bien Perfecto Ahí en el olvido Ahí en donde está Ahí está perfecto ¿Tiene miedo? Olvidado ¿Tiene miedo? Bastante A locos Berni Si, está muy bajita Déjame subirla Berni Mi vida Un consejo Para la mami Jordan Que cada día Va más para atrás Como un cangrejo Berni Mi vida Un consejo La última La buena Sí, qué buena La última ¿Qué es lo que es Robert? La que más te gusta La última Dale, dale Mira ¿Qué es lo que pasa Con villano, Berni Damele un consejo Que está vivariando En las redes Habla más despacio Mano Respira Escúchame a mí Escúchame Respira Y repite Dale Habla ahora Ay, Amelia Óyeme Un consejito Villano San Que está a mí variando En las redes Se ve muy desmejorado Villano San Está loco Lo que pasa Es que hay sustancias Hay asuntos Que se irá Todavía Mira así Claro Así que te gusta Tener el control El pájaro Un problema Ahora mismo No importa Hay sustancias Que cuando tú las mezclas Con otras Hay una explosión Y eso Y eso provoca Que el cerebro Tenga cortes Wow Y entonces Empiezas a divarear Villano San Así no Aquí, aquí Villano San Así no Y saca su verdadera personalidad Amalia, tú no sabes Qué es Villano San El peor de la canción No Ella tiene un jarrito Pero lo cambian por garro Mami a mí No me da tu garro Bueno, frío, frío Ayer Sapo, sapo Yo tenía un sajarro ¿Ellos lo cambiaron por garro? Sí Yo tenía un sapito Hoy te busco Como el mar Así no, así no No, no, no Una llamada de verdad Que no sea un baboso Hablando disparate Vamos a ver Que está maldito Nos fue bien Chequea Con cizaña Con maldad Con rencor Como, como, como Lelidad Exacto Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Chicos Aquí decimos Peradita Escuchándolo No me los pierdo Ven, mi amor Un consejo para el Anuel Que va de cuerno en cuerno Que sigue pegándole Con la carrera Y que la Yaelin Ver un consejito Que ya diga formalmente Que él va a tener una niña Por favor El consejito no es para Anuel Es para ti Y que la próxima vez Que vuelvas a llamar Te lo saquen de afuera Y después hable Ey, 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 ey Gracias por ver el video.